Bien, buenos días. La comisaría de ICA, al mando del comandante de Policía Nacional, Ángel Guillén Quequezana, el comisario, a través de su liderazgo y la forma como viene trabajando en la comunidad queña, se está aperturando por primera vez en ICA, por primera vez acá en esta comisaría al menos, las vacaciones útiles de manera organizada, ordenada y planificada, ¿no? Para ello, se está haciendo la convocatoria a niños de 8 años hasta 13 años, los días martes, miércoles, y jueves. Las temáticas que se van a tocar generalmente son diferentes disciplinas deportivas, tenemos también lo que es karate, artes marciales, natación, ¿no? La idea es crear jóvenes con conocimiento de lo que es natación y los riesgos que hay en la natación a través de nuestros salvavidas de la Policía Nacional y también en lo que respecta a lo que son manualidades, ya sea arreglos con globos, títeres, para que ellos puedan hacer sus títeres de cero, empezar a armarlos, a hacerlos hasta el final y también en lo que es caritas pintadas, para que ellos aprendan a lo que es caritas pintadas de pequeños. Y lo último es el milichef, ¿no? Que aprendan también a preparar ensaladas, a hacer una vinagreta, a ensalada de frutas, jugos, marcianos, todo lo que esté dentro de su edad también de ellos que puedan ayudar en casa, ¿no? ¿O nada? ¿Las inscripciones va a tener algún precio, algún posto para su niña? No, las inscripciones son totalmente gratuitas, como todos los programas que hace la Policía Nacional, no tiene ningún posto para nadie, solamente tienen que venir a inscribirse, hay vacantes limitadas, estamos cerrando las inscripciones el día lunes, ¿no? ¿Cuál va a ser el límite de los niños con discapacidad, inclusive? ¿El límite de los niños? ¿Va a tener un tope de la ficción? No, nosotros tenemos que tener una cantidad que pueda ser manejable, más o menos un promedio de 100 a 80 niños. ¿Qué va a desarrollar esto? En la comisaría lo tenemos en algunos otros locales, ¿no? En el caso de lo que es artes marciales, va a ser fuera de la comisaría, en un doyo que nos van a apoyar, el otro es en los locales del IPD, lo que es natación, y los deportes en los centros recreacionales. Al final va a haber una clausura con un paseo recreativo, ¿no? Donde ellos van a poder degustar, se van a bañar, se van a divertir, van a degustar de un almuerzo, ¿no? Es el día ya 22 de febrero, estamos clausurando el curso terminado. ¿Hay algunos requisitos? Solamente los requisitos que los niños quieran participar, quieran integrarse a un grupo nuevo, en este caso a los Clubes Demendables Amigos de la Policía, donde se les va a dar un carnet, y en este caso cuando egrese la promoción de minichef, porque los minichefs van a continuar hasta julio, continúa la preparación de ellos, van a tener una certificación que les va a dar la Policía Nacional. Por supuesto no para que trabajen en un restaurante, sino para que puedan ayudar en casa a la mamá. Los docentes, ¿quiénes serán en cargo de...